¡Aplausos! Aplausos 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 ¡Aquí se ve en el cielo que nos ven y nos vuelan! ¡Y el sol nos lleva las manos! ¡Y ya hasta cuando debemos creer que las cosas tienen que seguir siendo igual! ¡Y ya hasta cuando vamos a dejar que los días no vienes! ¡Aquí se ve en el cielo que nos vuelan! ¡Y ya hasta cuando vamos a dejar que los días no vienes! ¡Y ya hasta cuando vamos a dejar que los días no vienes! ¡Y ya hasta cuando vamos a dejar que los días no vienes! ¡Y ya hasta cuando vamos a dejar que los días no vienes! ¡Y ya hasta cuando vamos a dejar que los días no vienes! ¡Y ya hasta cuando vamos a dejar que los días no vienes! ¡Y ya hasta cuando vamos a dejar que los días no vienes! ¡Y ya hasta cuando vamos a dejar que los días no vienes! ¡Y ya hasta cuando vamos a dejar que los días no vienes! ¡Y ya hasta cuando vamos a dejar que los días no vienes! ¡Hasta cuando vamos a dejar que los días no vengamos y la soledad real! ¡Y ya hasta cuando vamos a dejar que los días no vienes o vienes! Gracias.